A ver, hablemos en serio. ¿Qué tal si les revelo, por medio de este video, les revelo una foto que no hayan visto que me tomé ese mismo día? No sé cuál voy a elegir, pero aquí va a estar en 3, 2, 1. Las mujeres vivimos el color y... ¡O que la chinga! ¡Perfectos pectorales! Hola, oye, ¿sabes qué hora es? Gran pregunta. ¡Ja, ja, fermo! Y a ver la foto. Echándole un ojo. ¿En qué momento pagué Instagram Premium? Imagínense que sí exista Instagram Premium y que tengas que pagar para ver la foto ya sea completa o como sin censura. Le hace como aquella campaña de gobierno. Cosa bonita. Cosa bien hecha. Producto orgullosamente mexicano para el mercado coreano. Porque lo hecho en México está bien hecho. Vota por Cristian. La casilla electoral, cuando vean los cuadritos para votar, piensa en los cuadritos de Cristian. Y luego sale la entrevista en la que yo estoy diciendo ya mis promesas. Prometo cuadriplicar Cuadriplicar lo siguiente. Educación Trabajos Salario mínimo Seguridad Infraestructura Oh, qué buena frase. Anótala, Mario Hugo. ¿Ya por qué se me acabaron los cuadritos? Cuadriplicando por un México mejor Cristian 2078 Cuando acá pagué el OnlyFans ¿Si lo abro o no? ¿Si lo abro o no? ¿Si lo abro? Justo lo que me recetó el doctor Esa ya me la sé, carnal Esa no me la aplicas, carnal Órale, mija Pues ¿De qué andabas enferro? Acuérdense que yo embarazo por Wi-Fi Música